De película. Y a mí eso me marea y me da dolor de cabeza. Lo de menos es elegir y descartar las cosas que me llevo y las que entierro con todos los honores. Lo que me marea es tener que moverme, porque me he convertido en un hombre lapa. ¿Hombre lapa? ¿También conocido como patata de sillón? Bueno, lo que siempre está muy movido y ya vamos a meternos en las series es nuestro espacio, que hoy está recubierto así con un título titulado Palomares. Es una serie documental de Movistar en cuatro capítulos. La dirige Álvaro Rón, que también coescribe los guiones junto a Daniel Boluda y María Cabo. Ya sé que te ha gustado bastante, porque hemos mantenido unas conversaciones a lo largo de la semana sobre ella. Pero cuéntame, ¿qué tiene de especial Palomares? Pues lo primero es el tema. El 17 de enero de 1966, cuatro bombas nucleares con 75 veces la capacidad atómica de Hiroshima cayeron sobre Palomares, un pequeño pueblo de Almería. No explosionaron y por eso hoy estamos aquí, haciendo este programa. Si llegan a petar, todavía estaríamos de mudanza por los espacios infinitos. Lo segundo es que el accidente de Palomares se convirtió rápidamente en un ícono pop de la cultura de masas. El gobierno del dictador Franco hizo todo lo posible por silenciar el accidente, siguiendo sus inclinaciones naturales de censurar todo aquello que pudiera suponerle un problema. Y cuatro bombas nucleares son un problemón de chorrocientos megatones. La palabra nuclear se convirtió en tabú. Vamos a escuchar cómo nos lo cuentan. La palabra nuclear fue tabú. Franco no genera un estado de alarma, no moviliza a las tropas. Justo al contrario que Estados Unidos. Estados Unidos inmediatamente se prepara para irse a Palomares. Una parte hace un vuelo urgente de un equipo, unas 20 personas que son un poco los mandos y la gente más experta. Y luego inmediatamente da instrucciones para que hasta 300 soldados se empiecen a movilizar y que lleguen lo antes posible a Palomares. La verdad, Pedro, es que el incidente de Palomares fue un caso muy sonado en la España a posteriori. ¿Cómo te explicas tú que este accidente, con tanto peligro, pudiera ser tapado hasta que el ministro Fraga lo pusiera en las primeras páginas de los periódicos españoles y del Nodo? Sobre todo cuando fue a bañarse a Palomares, que todavía estoy recordando esas imágenes en blanco y negro. Con ese bañador me iba, que es que vamos, mira, prefiero no acordarme. Bueno, vivíamos una dictadura horrenda y todo lo que incomodaba al funeralísimo Franco y su régimen quedaba sepultado por la censura. Pero hubo un peligro atómico, no solo para España, sino para todo el mundo. Afortunadamente, ninguna bomba estalló. Pero sí que hubo una detonación del explosivo convencional que llevaban las bombas y se produjo una fuga con aerosoles que esparcieron elementos de plutonio en la zona. Franco impedía que la noticia saltara, pero Estados Unidos, para recuperar las bombas, envió 34 buques y 4 submarinos a la zona. Fuera de España, el escándalo fue planetario. Todo esto, y muchas cosas más, se cuentan en esta serie con documentos sonoros y visuales de la época, con testimonios de militares estadounidenses que participaron, expertos españoles y habitantes de la zona. Hasta 80 días después no se recuperó la bomba que cayó al mar. Y en España la noticia llegó en forma de megapropaganda, con los calzones de fraga ondeando en palomares. Bueno, pero espérate, antes de terminar de hablar de esta serie en documental palomares, dime por qué se convirtió, como me has dicho antes, en un icono pop. Pues la bomba que cayó al mar la recuperó el minisubmarino civil Alvin y lo hizo gracias a que la localizó desobedeciendo las órdenes del almirantazgo estadounidense y siguiendo las indicaciones, muy a la española, de Paco el Bomba, que la vio caer cuando faenaba con su barco de pesca. El nombre real de este genio de la mar es Francisco Simó. Y lo que son las cosas, el modelo de submarino de bolsillo Alvin es el mismo que los Beatles utilizaron para su película de animación psicodélica El submarino amarillo. Cada uno a su manera, la dictadura de Franco y los Estados Unidos emitieron tal cantidad de propaganda in situ y a posteriori que la cosa quedó grabada en el imaginario colectivo. Fíjate que años después lo cantó el gran Carlos Cano en su célebre Murga de los Currelantes. Bomba en palomares, vaya por Dios. A día de hoy, la contaminación continúa en palomares. Bueno, y de palomares ahora nos vamos ya, dejamos palomares, nos vamos a una serie canadiense en este caso de intriga. Se titula Frágil. Cuando te dejas llevar y estás totalmente presente, el pasado pierde su poder. Ya no lo necesitas. La presencia es la clave. Y el presente también. Uy, Pedro, una serie de intriga con filosofías de las de pensar. Bueno, Frágil, según parece, es una serie dirigida por Claude Desdorsier. Sucede en la zona francófona de Canadá y los actores principales son Pierre Lufouc y Marc-André Grondin. Podemos verla en filming, pero yo no sé si esta mezcla a mí me va a terminar de gustar. Un thriller con filosofías. ¿Ya me estás contando algo? Yo creo que sí. Sí. Esta serie es un thriller porque hay caso. Hay cadáveres y no sabemos cómo se han producido esas muertes. Y también es la historia de una amistad entre dos hombres que evoluciona de forma sorprendente. Hay una ristra de hermanastros bastante curiosa también, que no acaba uno de ubicarse con tanto hermanastro. Y Félix Bassan ha salido de la cárcel tras cumplir condena por matar a un joven de forma accidental. Félix llevaba un colocón de alcohol y cocaína cuando golpeó al otro chico. Aunque sea canadiense, yo diría que Frágil es una serie bastante francesa en su reflexiva forma narrativa. Es un juego de personajes con secretos que piensan en voz alta y que viven en una burbuja de suspense. Frágil es una serie muy original y la recomiendo a quienes se toman la tele con calma. Ah, vale. Pues entonces una buena recomendación. Vamos a despedirnos ya y creo, intuyo, que hoy el homenaje es alguien que nos dejaba y que hemos recordado también en este programa, pero quería recordarlo tú, naturalmente. Pues sí, el homenaje es al inmenso cantautor Franco Batiato que falleció el martes pasado a los 76 años. El siciliano fue un artista poliédrico como músico y como director de cine. Sus canciones bullen con un aura mística, con ironía, ternura e intención política. En las canciones de Batiato se enreda la poesía constructivista, los espejos del futurismo italiano, la mística sufí, los altavoces cubistas del pop y una fulgurante catarata de ocurrencias. Esta noche traigo aquí a Batiato con todo mi amor. Centro de gravedad permanente. Una vieja de Madrid con un sombrero, un paraguas de papel de arroz y caña de bambú. Capitanes valerosos, listos contra bandistas. Pues para escuchar después ese centro de gravedad permanente, me despido de ti y gracias por haber venido una noche más. Gracias a ti, adiós Yolanda, adiós amigas y amigos de la radio. Hasta la semana que viene, cuídate y cuídame. Salud para todos. Salud para ti también, hasta luego. 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 ¡Suscríbete al canal!